bien ya estamos en vivo a través del facebook de aviadi hoy con una hoy con una visita una presencia espectacular este sábado 28 de noviembre en una nueva charla virtual de aviadi diabetes viernes este programa educativo 2020 hoy tenemos el lujo el honor el placer todos los que la conocemos y hemos compartido algún evento alguna charla alguna reunión con ella sabemos la clase de profesional que es el ser humano la calidad la docencia que tienen esto que es la diabetes y hoy estamos con la doctora lidia caracoche desde desde ahí desde lanús de buenos aires buen día lidia cómo estás cómo estás nico bueno un placer realmente un placer quería agradecerle a aviadi por esta invitación nuevamente encontrarme con con amigos a través de lo virtual ya que ya que bueno tengo muchos amigos ahí en en vienma que que me han atendido espectacularmente bien cuando he estado para dar las charlas así que bueno un saludo muy grande a todos ellos y gracias por permitirme tratar de llevarles un poquito más de lo que es educación diabetológica y este tema tan álgido que es la adolescencia y diabetes y justamente hoy vamos a hablar de adolescencia y diabetes un tema muy interesante tan álgido como decías vos muy importante porque ya hablamos un poquito de lo que es la diabetes ayer cuando hablábamos con el día en una charla previa justamente decíamos esto lo que venimos haciendo es reforzar temas puntuales al principio del año como bien recuerdan empezamos hablando y caracterizando lo que es la diabetes los pilares del tratamiento y ya sobre fin de año estamos transcurriendo este 2020 ya nos metimos en temas un poquito más específicos que realmente son muy importantes tanto para las personas que tienen diabetes en este caso para los adolescentes para sus familias y también para su entorno social yo no quiero avanzar charlas sin sin presentar el currículum del día que a mí me impacta y me interesa tanto y siempre digo que si bien la virtualidad nos quitó un poquito esto de podernos juntar los sábados a la mañana como nosotros nos gustaba nos permitió descubrir también una nueva modalidad de trabajo que es justamente acercarnos a grandes referentes de la diabetes en la república argentina a personas que tienen una trayectoria invaluable y que es muy bueno de vez en cuando volverlos a escuchar y volverlos a escuchar y refrescar conceptos y sobre todo trabajar en esto en reafirmar algunas cositas que por ahí las vamos dejando le vamos dando un poquito menos de intercambio por eso yo quiero arrancar presentando a lidia y es médica pediatra si es especialista en nutrición infantil es ex jefa del servicio de nutrición y diabetes infantil del hospital de lanús marxizo lópez es encargada docente de nutrición de la carrera de medicina de la uva y en lanús también es subdirectora de la carrera especialistas universitarios en pediatría de la uva es integrante del comité científico de la federación argentina diabetes y también es integrante del comité pediátrico de la sociedad argentina de diabetes así que lidia bienvenida gracias por estar ahí y bueno vamos a vamos a empezar a desandar lo que va a ser esta esta charla tan linda que tenemos para hoy que te planificaste con con tanto esfuerzo porque sé que sé que el tema que nos tocó te llevó a que te salgo es algo vamos a tratar de dar digamos pantallazos más que nada después en el último momento de la charla tratar de disipar las dudas que queden pero fundamentalmente lo que quiero dejarles a grandes rasgos es esta cuestión de lo que es la educación en diabetes y cómo uno reforzar estos conceptos nuevamente si bien no vamos a introducirnos en lo que es la diabetes en sí sino en el tema específico de la adolescencia y de los adolescentes con diabetes creo que bueno es una buena oportunidad como para renovar algunas cuestiones desde lo desde lo desde lo que es la educación y digamos por ahí dar otros conceptos nuevos que que no se tienen bueno perfecto vamos a comenzar lidia si vos no bueno bárbaro comenzar vamos a empezar a compartir pantalla vamos a recordarle a la gente antes de empezar cómo va a ser la metodología de la charla que esto es lo más importante ahí ya está compartiendo pantalla vamos a dejar que se visualice el ppt que tiene preparado para hoy y antes de que el día arranque yo les voy a comentar que va a ser una exposición vamos a dejar un momento al final de la exposición del día para las preguntas una vez que una vez que el día finalice vamos a hacer una interacción vamos a contestar las preguntas ustedes y los televidentes están mirando esta transmisión a través del facebook de aviadi que sabía diabetes viedma van a poder realizar sus preguntas por medio del chat nosotros nos vamos a ir recolectando y cuando lía termine la su presentación las vamos a leer y las vamos a compartir y las vamos a socializar con ustedes así que lidia si está todo bien y está todo todo para arrancar dejo la transmisión en tus manos yo voy a pagar mi cámara voy a cerrar mi micrófono pero me voy a quedar conectado a la escucha de tu chat perfecto bueno hoy es el tema que nos aborda esa adolescencia y diabetes como ya dijo nico es un tema bastante digamos importante porque es un periodo de la vida de los de la niñez es esa etapa de esa fase de transición entre la niñez y la adultez de suma importancia donde hay cambios desde el punto de vista físico y psicológicos de todos esos de ese cuerpo infantil a esa etapa de la adultez por eso es de suma importancia evaluar los aspectos tanto psicológicos como psicosociales de los adolescentes con una enfermedad crónica que tienden también a limitar todo lo que son las experiencias de vida en digamos si esto no se transcurre en una forma adecuada sepan que es un periodo de gran vulnerabilidad donde los adolescentes per se tienen un deterioro del control metabólico por toda una influencia que después vamos a charlar de todos los aspectos desde el punto de vista endocrinológico por eso es importante desarrollar una comunicación que facilite lo que es la educación diabetológica y reconocer fundamentalmente lo que es la privacidad y la confidencialidad de los jóvenes estas son herramientas que tiene que tenemos toda la gente del equipo de salud como para lograr el autocuidado y la independencia que digamos que es lo que queremos es la meta en su autocuidado y con respecto a lo que es un poco como introducción les quería hablar de las etapas de la adolescencia recuerden que digamos tenemos una etapa de inicio que es la etapa pre plural donde los niños entre los de los ocho más o menos a los 12 años comienzan con todas digamos los carácteres con el desarrollo de los carácteres sexuales secundarios y en el periodo digamos de brote de crecimiento que en las niñas puede ser precoz digamos anterior a los 13 años tenemos alrededor de la etapa de entre los 11 y los 12 años donde se provoca esa ese crecimiento máximo para llegar prácticamente a la talla de la adultez donde obviamente existen cambios desde el punto de vista del esquema corporal donde existen cambios desde el punto de vista fisiológico entonces estos periodos este periodo que se da en las niñas y en los varones alrededor de entre los 13 y los 14 años es de suma importancia porque bueno es dejar ese cuerpo de niño como para transformarse en ese cuerpo distinto con distintas sensaciones y desde el punto de vista de emocional también experimentar digamos esta cuestión de otra dimensión del ser o sea tenemos la etapa de la adolescencia temprana que es entre los 13 y los 15 años la adolescencia media entre los 15 y los 18 años donde se digamos se empiezan a fortalecer estas cuestiones de identidad estas cuestiones con respecto a todo lo que tiene que ver de su su propio de su propia identidad y de sus proyectos a futuro y la etapa de la adolescencia tardía entre los 18 y 25 años donde en realidad el adolescente ya empieza a fijar proyectos para futuro el devenir sus trabajos su todo lo que tenga que ver con relación a la educación todo lo que tenga que ver con respecto a proyectos de vida dicho todo esto lo ideal que tenemos que lograr si bien es una es un periodo digamos muy muy de mucha variabilidad tendríamos que tener objetivos que son los que marcan la sociedad internacional de diabetes pediátrica como para mantener un buen control metabólico y esos objetivos serían mantener glucemias entre 70 y 180 miligramos por ciento y evitar hipoglucemias que son muy frecuentes en este periodo a partir de los 15 años en las hiperglucemias sintomáticas y la cetoacidosis que es una de las complicaciones más temidas por toda esta cuestión del hábito que tiene y del estilo de vida que tiene el adolescente determinar inclusive los requerimientos de todo lo que tiene que ver con la insulinización la insulina basal los bolos evitar las complicaciones a largo plazo sabemos que en este periodo también es un periodo de mayor vulnerabilidad para desarrollar complicaciones de tipo crónicas y promover lo que es el bienestar psicofísico nosotros lo que vamos a puntualizar en esta charla cuáles serían los objetivos también del control glucémico y de la hemoglobina glicosilada hay distintas hay distintos criterios están los criterios de la sociedad de digamos internacional de diabetes pediátrica que es el ispac y los criterios de hada que es la asociación americana de diabetes son muy similares pero tienen digamos desde el punto de vista de los objetivos glucémicos varían mínimamente o sea los objetivos glucémicos estos están pautados en el año 2018 con glucemias en ayunas o preprandiales los ideales serían entre 70 y 130 por los criterios de ispac que yo ahí les puse la carita que son los que vamos nosotros a digamos a puntualizar a dar más el consejo de la glucemia dos horas posprandial entre 90 y 180 recuerden que 180 es el límite para considerar hiperglucemia las glucemias antes de dormir hay que ir a acostarse entre 80 y 140 y la hemoglobina glicosilada con valores del 7% versus las de la asociación americana de diabetes que es el 7.5 quería remarcar este concepto porque digamos en las nuevas guías en los nuevos consensos el 7% se puso para todos los grupos de edades o sea que se bajó un poco y se vio que bajar estos estos es este valor de hemoglobina glicosilada no digamos no aumentaba la frecuencia de hipoglucemia sino al contrario mejoraba todo lo que era la variabilidad y el perfil glucémico ¿Cuáles son los factores que influyen en lo que es el control metabólico? Bueno obviamente como les dije desde el inicio toda esta serie de cambios desde el punto de vista endocrinológico donde aumenta la hormona de crecimiento las hormonas sexuales esto hace que aumente lo que es la insulinoresistencia recuerden que recuerden que es hipoglucemia ante la hormona de crecimiento entonces bueno todos esos factores digamos se suman a toda una cuestión de un patrón del estilo de vida de la alimentación del patrón de actividad física es bastante errático en los adolescentes sabemos que tienen una pobre adherencia al tratamiento sabemos que aparecen en este periodo los trastornos de la conducta alimentaria como comorbilidad sabemos que tienen una ganancia de peso de ese cuerpo infantil digamos a en el periodo puberal incrementan el peso entonces les es más difícil manejar esta cuestión de la insulinización y fundamentalmente digamos influye este factor que es bastante importante que es la omisión de las dosis se vio en múltiples trabajos que alrededor del 25 por ciento de los ingresos por cetoacidosis como complicación aguda presentaban omisión de dosis en en este grupo etario recuerden que el porcentaje más elevado de todo lo que es internación es la media de edad es alrededor de los 13 años 13 14 años entonces es importante saber que la omisión de las dosis es uno de los factores más importantes también de riesgo y entonces aquí nos lleva toda esta cuestión nos lleva a lo que es el control subóptimo o sea los chicos ajustan lo que es el control glucémico para no presentar hipoglucemia o hiperglucemia elevada pero en síntesis tampoco tienen un control óptimo tratan digamos de ir manejando todas estas formas de también de manipular la insulina para tener su vida diaria que no esté perturbada por su diabetes entonces esto como como recién les dije es la manipulación de las dosis alterar los hábitos alimentarios para promover inclusive el descenso de peso obviamente que estos tienen consecuencias sobre todo lo que es el control metabólico y sobre todo lo que es desencadenar complicaciones agudas ya sea hipoglucemia o ya sea hipoglucemia sintomáticas o inclusive la cetoacidosis también observamos hay múltiples trabajos que observan que hay una disminución del rendimiento académico como consecuencias de las hipoglucemia recuerden que es muy habitual que los jóvenes en general los adolescentes en general sin diabetes tampoco desayunan bueno los adolescentes con diabetes muchas veces tampoco desayunan entonces este también es un factor de riesgo porque obviamente tienen la insulina colocada no entonces tratar de tener en cuenta estas estas situaciones que se pueden dar qué podemos hacer qué estrategias podemos implementar para mejorar todo lo que es el control metabólico bueno fundamentalmente fortalecer lo que es la confianza y realizar una intervención desde lo motivacional resulta beneficioso para todo lo que es el adolescente en mantener sobre todo digamos cerca a los padres el soporte parental acompañando y no supervisando en forma estricta sino acompañando acompañando porque lo que tenemos que lograr en la independencia en el autocuidado educar a los adolescentes también con el cuidado de su salud sexual y reproductiva y todo lo que son las situaciones de riesgo como es el consumo de alcohol y el abuso de sustancias y fundamentalmente organizar tratar de organizar controles en forma regular control médico en forma regular que generalmente digamos como ya están más grandes se va perdiendo esa ciudad con respecto al control médico qué otras consideraciones debemos tener en cuenta bueno obviamente que socializar la enfermedad con los compañeros de suma importancia porque los jóvenes entran en conflicto en este periodo ya de por sí fíjense la palabra lo dice adolece adolescente y adolece de un montón de situaciones está tratando de salir de este periodo de tanta de tanto cambio entonces bueno esto también está esta enfermedad provoca una situación de estrés crónico los pacientes con diabetes obviamente tienen las mismas necesidades de explorar que los que cualquier adolescente de su edad entonces se encuentran inclusive sometidos a la presión de los grupos del resto de sus de sus amigos o de compañeros entonces eso también les hace mucho más difícil sobrellevar toda esta cuestión de un buen control inclusive es evidencia que en determinados adolescentes tienen tienen situaciones de más riesgo comportamientos más riesgosos para la salud que el resto de los adolescentes de los adolescentes que tienen diabetes entonces qué más podemos hacer con respecto a toda esta cuestión fundamentalmente apoyar a los padres aconsejarlos a los adolescentes a los padres en otros niveles de negociación con respecto al tema del cuidado reconocer el equipo de salud reconozca también todas las comorbilidades que se presentan en este periodo como es la depresión los trastornos de la conducta alimentaria como ya les dije el tema del abuso de drogas y fundamentalmente ante esta situación es realizar una intervención desde el punto de vista terapéutico psiquiátrico en forma oportuna hasta previendo que no se instale toda esta cuestión reconocer los distintos puntos de vista del adolescente como para evaluar también inclusive una transición a la etapa a los servicios de adultos coordinar con esos servicios de adultos digamos un pasaje ordenado que digamos en beneficio del adolescente y del grupo familiar también y fundamentalmente yo lo que quiero recalcar es que los adolescentes requieren reentrenarse en el tratamiento y las pautas de control que eso es sumamente importante por eso vamos a dar paso un poquito a repasar o por lo menos a actualizar un poquito esos conceptos que nos habían quedado un poco allá lejos o en el tintero cuando hacían los talleres de más pequeños entonces ¿cuál es lo fundamental acá? ¿qué cosas es importante en el autocuidado? el automonitoreo el óptimo digamos el óptimo de control glucémico son entre 6 a 10 controles por día con una media alrededor de entre 7 y 8 controles entonces fundamentalmente eso son las nuevas guías, las nuevas recomendaciones de la cantidad de controles ¿cómo los tenemos que realizar? ¿cuándo? ¿en qué momento? bueno fundamentalmente ya saben que se deben hacer los controles en forma preprandial o sea antes de las comidas principales, dos horas posprandial un poco para evaluar estas excursiones glucémicas el comportamiento de la alimentación versus todo lo que es el consumo del hidrato ver cómo se excursiona esa glucemia y poder actuar en consecuencia ante el ejercicio, pre ejercicio, durante y post el ejercicio intensificar el control en los días de enfermedad por lo menos cada dos horas y chequear fundamentalmente la cetonemia que esto es de suma importancia como para no entrar en una situación de riesgo en una complicación como es la cetoacidosis el control antes de dormir o durante la noche piensen que en el periodo es un periodo de mayor vulnerabilidad para la aparición de hipoglucemias nocturnas son factores la edad como la etapa de la adolescencia y digamos los años de evolución de la diabetes son digamos factores de riesgo para la presentación de hipoglucemia que no podemos modificar podemos modificar las glucemias la hemoglobina glicosilada el patrón de ejercicio pero la edad y la larga data en la evolución de la enfermedad esas son cuestiones que no se pueden modificar entonces fundamentalmente esto mantener horarios por lo pronto en lo posible rutinarios en el control glucémico los fines de semana que siempre es bastante difícil remontar todas estas cuestiones que pasan el fin de semana que retrasan el control, la aplicación entonces llegan al lunes bastante desbordados bastante desordenados y otra recomendación es realizar el automonitoreo previo a la conducción o la manipulación de máquinas dentro de lo que es toda esta cuestión del monitoreo del automonitoreo ya en el año 2014 hubo una apertura desde el punto de vista de los avances de la tecnología muy importante o sea que digamos gracias a esto hubo nuevos monitores para esto nos ayudaba en la prevención de las hipo y hiperglucemias monitores continuos de glucosa el monitor intermitente con el sistema flash para control de glucosa también y ahora que salió en tiempo real y a su vez estos se podían digamos colocar una aplicación en los en los smartphones sistemas integrados de infusión de insulina con monitoreo continuo también para mejorar todo esto para mejorar el control nuevos infusores de insulina con sistemas de monitoreo continuo y sistemas predictivos inteligentes de suspensión de la infusión de insulina en sistemas smart para prevenir todo lo que es el tema de la hipoglucemia y los nuevos infusores que están son automatizados o de asa cerrada que tienen cortes predictivos de la suspensión de tiene un corte de la infusión y el reinicio automático en concordancia con los con el monitoreo continuo bueno todas estas cuestiones eh fundamentalmente nos han ayudado desde el punto de vista eh tecnológico a mejorar el control metabólico pero sin lugar a duda eh estas herramientas ayudan en todo el bagaje eh recuerden que si bien tenemos la herramienta de la tecnología recuerden las patas de la mesa donde decimos la insulinización donde decimos la la actividad física donde decimos la alimentación donde decimos el automonitoreo todas estas cuestiones eh todo esto es un un todo como para lograr el buen control metabólico y aquí les muestro un poquito para que vean en el si vemos en el primer en la primer diapo acá la parte este es el convencional el que usan lo cual no quiere decir que si nos monitoreamos eh digamos realizamos el monitoreo con con un sensor de glucemia capilar no sea efectivo si bueno el tema es la cantidad de monitoreos que realizamos y acá lo que les muestro un poquito es fíjense que este monitoreo capilar es justamente es de la sangre directamente es el tiempo real eh se vio que hay un espacio eh en el empezaron a estudiar un espacio que se llama el espacio intersticial que es este espacio donde está donde la glucosa eh que está en el capilar tiene que viajar eh a este espacio para alimentar estas células entonces eh observaron que podíamos medir la glucosa en este espacio y esto se le llama la glucosa intersticial lo que miden los sensores eh son es la glucosa a este nivel eh pensemos que la glucosa tiene que viajar desde el capilar a este este espacio que es el espacio intersticial entonces tiene un pequeño desfasaje de tiempo que es muy poco que es alrededor de entre 5 o 10 minutos eh así que lo podemos considerar prácticamente casi en tiempo real yo acá les muestro el el freestyle libre eh fíjense que este también es el mismo y tienen lo tienen en la aplicación a lo que es el celular acá tenemos un monitoreo continuo de glucosa el llamado CGA que es el uno de los más conocidos es el DECOM eh y fíjense que acá tenemos lo que llamamos sistemas integrados donde tenemos el infusor eh y tenemos el monitoreo continuo si donde digamos esta información de estas glucemias van a aparecer en la pantalla de la bomba y este es el nuevo infusor que tiene corte el corte digamos ante la eventualidad de la información de una hipoglucemia corta directamente la infusión o sea que esto es muy interesante todo lo que es eh todos los nuevos avances desde lo que es la tecnología que eh si bien eh la tecnología avanzaba en cada cuatro años más o menos en la actualidad es prácticamente anual hay avances tecnológicos en forma anual así que fíjense todas las ventajas que tenemos y con respecto a todos eh aquellos es una información que les doy para aquellos pacientes que tienen estos sistemas eh recordar que la glucemia media digamos debe ser menor a ciento cincuenta y cinco miligramos por ciento que eh es lo que consideramos como buen control eh hay un coeficiente que es de variabilidad que debe ser menor del treinta y seis por ciento esto siempre lo deben analizar con esta información con su médico tratante como para eh tratar a ver qué cosas podemos hacer como para mejorar toda esta cuestión el tiempo en rango superior al setenta por ciento a que llamamos tiempo en rango es ese tiempo donde las glucemias están entre setenta y ciento ochenta miligramos por ciento eh el porcentaje de tiempo de hipoglucemia debe ser menor al cinco por ciento eh considerando valores entre cincuenta y cuatro y setenta miligramos por ciento sí que esto es importante saberlo eh porque generalmente no se ve esto el porcentaje de tiempo en hipoglucemia tenemos que observar los patrones diarios que eso también es importante eh eh entiendan que no puede haber eh glucemias por debajo de cincuenta y cuatro por ciento de cincuenta y cuatro miligramos por ciento porque estaríamos ante la presencia en hipoglucemia severa eh y el porcentaje de hiperglucemia de digamos superior a ciento ochenta miligramos por ciento no debe corresponder a más del veinticinco por ciento y obviamente no superar valores de doscientos cincuenta miligramos por ciento esto es interesante un poco para tomar estos estos detalles a veces eh y tenernos en cuenta de lo interesante para que ustedes sepan eh a qué cómo cómo podemos ver eh si tenemos el si tenemos un lector por ejemplo otra cuestión que quería puntualizar que es muy de suma importancia es el tema de lo que es la la rotación en los sitios de aplicación porque se ven muchas muchas alteraciones desde el punto de vista dermatológico eh eh fundamentalmente lo que observamos son las lipodistrofias de tipo hipertróficas eh que es ese acúmulo de tejido adiposo eh por el por el celular subcutáneo esto hace esto se da se da justamente por la aplicación en forma reiterada en el mismo sitio eh entonces qué es lo que pasa eh probablemente o sea y en su gran mayoría tenemos un retraso en lo que es la absorción de la insulina y el patrón de absorción de esta insulina es errático tiene mucha variabilidad entonces eso conlleva a que si tenemos un retraso lo que es la absorción esa absorción eh coincida con la nueva aplicación entonces la sumatoria de esas de esa absorción puede provocar eh una hipoglucemia severa como así en una primera instancia donde se aplica y no se absorbe estar hiperglucemico entonces por eso quería recalcar justamente el tema de todos los sitios de aplicación donde ustedes ven en las caras laterales de los brazos en el abdomen con el sentido de la rotación de las agujas en el sentido de rotación de las agujas del reloj eh en la cara lateral también de los muslos los glúteos esto es fundamental porque justamente es una de las eh de dermatopatías más eh de las condiciones de la piel más eh importantes que se provocan en la diabetes tipo 1 eh quería hacer un un recordatorio sobre lo que es la insulinoterapia eh recuerden que tenemos insulinas de acción ultra rápida y insulinas eh que son análogos que son lentos eh acá no puse el perfil de la NPH pero lo vamos a charlar eh fíjense eh tenemos tenemos que tener en cuenta eh dentro de las ultra rápidas que serían la lipro, la spártica o la glulicina el inicio en minutos de la acción de esta insulina eh que es alrededor entre 15 y 20 minutos en las tres si tienen la misma misma forma de acción fíjense el pico lo realizan alrededor de la de la hora hora y media eh y la duración en horas es alrededor de las tres, tres, cuatro horas esto como para tener en cuenta recuerden que estos tres, eh estas tres insulinas son análogos son sintéticas eh después tenemos la insulina NPH que es una insulina de acción intermedia eh que el inicio de su acción es alrededor de los 45 minutos el pico máximo de acción es entre las seis a ocho horas y finaliza su acción alrededor de entre las doce y dieciocho horas luego tenemos lo que son las insulinas basales, eh como por ejemplo estas que son sintéticos eh lentos que es la glargina la de TEMIR y la insulina de LUDEC que es una de las últimas entonces entonces el inicio de acción para la insulina y la glargina es alrededor de las dos horas si eh el pico es ínfimo tiene un pico muy pequeño porque es una insulina que es estable eh que se va absorbiendo en forma lentamente durante todo el día que esto esto lo tenemos que tener en cuenta eh por el tema de la dosis si y la duración es entre veintidós y veinticuatro horas la insulina de TEMIR la acción eh comienza el inicio de la acción alrededor de la hora eh entre la hora y las dos horas eh también el pico es eh no tiene prácticamente mucho pico pero tiene un poquito más de pico que la que la insulina glargina si y la duración de su acción es entre doce a veinte horas y por último la la insulina de LUDEC eh que es una insulina que inicia se inicia alrededor de entre los treinta noventa minutos eh no tiene pico de digamos de absorción totalmente estable eh a lo largo de todo las horas si y la duración puede ser hasta cuarenta y dos horas por eso en realidad eh el perfil se debe evaluar eh más o menos alrededor de los cinco días como para llegar a una titulación de insulina en forma adecuada vamos a charlar ahora vamos a refrescar un poquito lo que son las hiper y las hipoglucemias y muchas preguntas que me hacen habitualmente eh y que hemos charlado en el en el congreso de FAT con respecto a lo que es el fenómeno del ALBA o el fenómeno del amanecer eh es el es uno de los fenómenos que se se da por mayor insulino resistencia y acá un poco les voy a diagramar en forma simple cuál es el fenómeno del ALBA fíjense que en las horas nocturnas por una cuestión de los de digamos todos los que somos los mamíferos tienen secreciones de determinadas eh hormonas como la hormona del crecimiento el cortisol que se provocan en horas nocturnas recuerden que son hiperglucemiantes estas hormonas entonces provocan un efecto de incremento de la glucemia eh y que esto se da en las horas de el de la mañana entre las de las cuatro a las seis de la mañana eh que es muy difícil muy distinto este efecto a lo que es el efecto somoji eh que se da digamos por una hipoglucemia eh y que después hace un rebote y aparecen con hiperglucemias a la mañana pero como respuesta ante la hipoglucemia dicho esto un poco para refrescarle lo que era esta situación de la hiperglucemia en las horas del ALBA eh para que queden un poquito más claro y la diferencia entre una y otra eh vamos a charlar sobre las hipoglucemias y sepan que se define la hipoglucemia como aquellas glucemias con valores iguales o inferiores a 70 miligramos por ciento eh tenemos una eh esta esta glucemia es una glucemia de alerta eh y las glucemias aquellas por debajo de 54 miligramos por ciento son potencialmente arriesgosas para desarrollar todo lo que es una hipoglucemia severa la hipoglucemia severa eh eh se presenta con pérdida del conocimiento y requiere de un tercero para su asistencia esto es importante tenerlo en cuenta porque eh si veo que existe una pérdida del conocimiento ya tengo que considerarlo como una hipoglucemia severa eh y esto dependerá de digamos de cada individuo el valor en sí eh el tema es considerar si la pérdida de conocimiento como hipoglucemia severa eh los adolescentes en este periodo tienen una mayor predisposición eh y mayor vulnerabilidad presentar hipoglucemia severa eh fundamentalmente recordemos que eh todo lo que son aquellas hormonas de contrarregulación como les decimos nosotros los médicos o sea que son hormonas que se se segregan ante la respuesta de una situación de estrés eh como una hipoglucemia por ejemplo recuerden que son el glucagon el cortisol hormona de crecimiento la adrenalina nosotros cuando tenemos una situación estresora eh generalmente la que se dispara en la adrenalina bueno recuerden esto porque eh a partir del año de evolución de la diabetes generalmente se provoca un defecto en lo que es la respuesta del glucao eh que sería la que nos ayudaría eh eh ante eh la hipoglucemia eh y a partir de los cinco años de evolución hay digamos una alteración en la respuesta de las hormonas de tipo contrarreguladoras o sea y donde pueden llegar a aparecer lo que son las hipoglucemias inadvertidas eh que ya no tienen ese ese síntoma previo que les está avisando que va a devenir ese evento como es la hipoglucemia entonces cuáles serían las causas de la hipoglucemia fundamentalmente el aumento de insulina libre eh ya sea por exceso de insulina que está administrada eh esta cuestión de 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 reforzar un poco como les dije de las lipodistrofias de tipo hipertróficas son generalmente una situación digamos muy muy frecuente para tener exceso de insulina administrada puede existir un error eh recuerden que estos errores pueden ocurrir debido a esta situación de automatización en todo lo que es la aplicación lo que es el control eh después quizá no se acuerdan si se la aplicaron o se aplicaron dos veces entonces fundamentalmente por ahí es el momento eh de de tomarse ese tiempo eh para realizar las cosas en forma eh tranquila y en forma adecuada eh eh recuerden que hay un incremento eh también de la de la insulina libre eh por la absorción eh debido al ejercicio el aumento de la temperatura local eh o sea si estamos haciendo la actividad aumenta la absorción de la insulina sobre todo en esos grupos musculares donde donde se aplicó eh o sea que facilita eh digamos la actividad física al incremento de la de la absorción con respecto a todo lo que es el patrón de ingesta que es sumamente irregular en los chicos en los adolescentes eh porque hacen ayunos prolongados como les comenté porque omiten comidas eh y todo lo que tiene que ver con lo con el aumento de la utilización de la glucosa eh porque el ejercicio eh aumenta el consumo este combustible metabólico eh se va consumiendo y pensar también cuando empiezan a aparecer hipoglucemias recurrentes en otras dos patologías como ser la enfermedad celíaca eh y la enfermedad de Addison por eso es importante siempre eh realizar todo lo que es el chequeo desde el punto de vista digamos del screening para enfermedad celíaca eh en forma rutinaria cada año cada dos años pedir lo que son los anticuerpos eh y recuerden que eh digamos hay eh son patologías de tipo autoinmunes que se asocian a la diabetes entonces es importante tener en cuenta estas dos enfermedades eh como ya les había dicho eh esta respuesta inadecuada de lo que es las hormonas contrarreguladoras hacen que eh esta disfunción neuroendocrina eh digamos vaya saltando pasos entonces el el paso subsiguiente digamos donde aparecen esos síntomas que uno le llama no quiero meter palabras difíciles pero le llama de tipo adrenérgicos es es lo que tiene que ver con adrenalina eh la respuesta simpática del organismo el sistema nervioso autónomo también eh provoca toda una serie de esa cadena de síntomas eh esto esto se pierde entonces ya después aparecen directamente síntomas que tienen que ver y signos que tienen que ver con lo que es eh digamos a nivel del metabolismo cerebral de la glucosa mm recuerden que los trastornos hepáticos y el alcohol también pueden inhibir esta respuesta con respecto a lo que es la respuesta contrarreguladora esta respuesta beneficiosa para salir de una hipoglucemia cuáles son los signos y los síntomas bueno yo acá les puse varios dibujos como para que vean el temblor en la taquicárea sudoración fría la palidez la dificultad para concentrarse la visión borrosa la confusión estas conductas erráticas la irritabilidad obviamente la pérdida de conocimiento y otros síntomas que son no tan específicos como es la sensación imperiosa de hambre o sea que tenga hambre que tenga la necesidad de comer en forma inmediata eh la náusea la cefalea o el decaimiento entonces eh en la hipoglucemia severa eh estos estos adolescentes digamos la pueden experimentar con mayor frecuencia eh por esta cuestión de las conductas de riesgo y el estilo de vida eh como les había hablado de la pérdida de esos síntomas previos prodrómicos eh que ya llamamos las hipoglucemas inadvertidas para todo esto eh también esto tenemos que tener en cuenta que puede coexistir un estado alterado de la conciencia debido a la intoxicación alcohólica eh recuerden que eh ya se se hablan los trabajos eh sobre todo en Argentina que la media del inicio del consumo de alcohol es alrededor de los 13 años eh y no sé si un poco menos también no así por ejemplo el tabaco que es un poco más tardío pero también tiene que ver con el tema de del consumo de de drogas ilícitas eh eh esta cuestión también de las hipoglucemias nocturnas eh que es fundamentalmente que son las de mayor riesgo eh en los adolescentes porque se dan en las etapas de dormir eh la consecuencia de las hipoglucemias también interfiere sobre el rendimiento no sólo del estudiante sino también del joven que va a iniciar digamos una actividad laboral como así una práctica de actividad deportiva entonces vamos a hablar un poquito de lo aquí definimos cómo definimos hipoglucemias nocturnas son acuellas que se presentan en horarios del dormir entre las 0 y las 6 horas son las más temidas y las más difíciles de detectar eh y tanto tanto en los niños menores de 5 años como en los adolescentes de más de 15 años son los que tienen mayor riesgo digamos de padecer son esos dos extremos de este de estos dos periodos eh de todo lo que es el universo de lo que es la la diabetes en la infancia y en la adolescencia donde se presentan con mayor frecuencia las hipoglucemias nocturnas eh recuerden que puede haber una alteración del sueño pueden tener pesadillas pueden tener una sudoración nocturna esa cefalea matinal que a nosotros nos tiene que dar cuenta de que obviamente algo está pasando el tema del mal humor el cansancio o como si hubiera sentido que no descansó nada o digamos un episodio como es una convulsión que en realidad se debe considerar como una hipoglucemia severa ¿cómo podemos prevenir? bueno fundamentalmente como siempre recalco eh y con las todas estas situaciones son previsibles todas estas situaciones se pueden prevenir eh tomando las medidas adecuadas realizar el control de leucemia antes de dormir hacer una colación cuando el paciente hace una práctica deportiva previo a dormir y que tenga leucemias superiores a 125 miligramos por ciento antes de dormir porque recuerden que la actividad física aumenta todo lo que es la sensibilidad a la insulina entonces esto puede durar hasta casi 24 horas posteriores eh los y lo más preocupante a veces es los si bien estamos en etapa de pandemia no han salido los chicos pero bueno eh recuerden las salidas eh recuerden que cuando vuelven a la casa se debe controlar antes de dormir que deben hacer digamos un desayuno que deben hacer una colación deben hacer una comida previa antes de dormir porque eh estas salidas conllevan al aumento de la actividad física eh digamos ya el movilizarse ya el compartir o ir a bailar bueno esto hace obviamente que digamos que tengamos más actividad física el aporte de hidratos complejos eh en la cena por ejemplo la porción eh que no se omita eh evitar el consumo de alcohol que fundamentalmente es lo que provocaría eh y polucemias nocturnas eh y evaluar también los valores bajos previos a las horas de dormir eh como la tratamos la la hipoglucemia bueno la primera medida es la corrección eh es una situación de riesgo es una complicación eh aguda dentro de lo que es el tratamiento y es una de las complicaciones más frecuentes eh sobre todo en este periodo entonces debemos realizar el control en sangre capilar eh como para corroborar y aportar azúcares entre 15 y 20 gramos más o menos realizar el reiterar el control entre los 10 y 15 minutos eh y verificar que es el objetivo que tenemos que lograr más o menos sean alrededor de 100 miligramos por ciento de glucemia eh realizar un nuevo control a las 30 minutos aportar en forma posterior un hidrato de carbono complejo como para que esa glucemia pueda estar sostenida a través del tiempo eh alrededor de entre 15 y 20 gramos eh si eh presenta la pérdida del conocimiento bueno fundamentalmente el glucabon eh que si bien eh generalmente se indica los médicos eh en el todo lo que es en la calidad de vida y el buen control eh metabólico la indicación tiene que estar los pacientes tienen que tener el glucabon eh eh bastante difícil para esta situación de inmediatez del estrés que conlleva a a tener un un adolescente tener un hijo con una pérdida de conocimiento recuerden que siempre necesitan la asistencia de un tercero entonces es muy difícil digamos que la técnica en su aplicación sea eh digamos totalmente adecuada entonces eh si les voy a dar las dosis de entre 30 y 40 kilos deben colocar la mitad de la ampolla que son 0,5 miligramos y con más de 40 kilos un miligramos se vio en multis tres estudios en dos grupos que se entrenaban eh que el tema de de grupos inclusive entrenados eh haciendo un un simulador eh cargaban el solvente eh recuerden que tiene un solvente y un liofilizado esto lo debemos recomponer eh entonces esas dificultades ese lapso de tiempo entre digamos entre realizar eh 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 la recomposición eh parece una eternidad pero bueno el tema es que para todo esto nosotros nos tenemos que entrenar tenemos que hacer simulación entonces para para no cometer errores en el momento eh como hacen en todas las prácticas de salud y en todas las prácticas eh de todo lo que es el los cuidados ¿no? eh recuerden que esto realizar una simulación es importantísimo como para estar con una técnica en forma adecuada no importa cómo lo apliquen o dónde lo apliquen eh eh acá el tema es que eh se aplique y que se aplique en forma adecuada porque el problema a veces no es ponerlo en la pierna al abdomen o donde lo pongan el tema es que a veces eh inyectan el sol el solvente solo y no y no lo no hacen la recomposición de la del glucagon y eh a fines del año pasado en diciembre del 2019 la FDA aprobó eh todo lo que es el glucagon en spray nasal que esta es una muy buena noticia desde el punto de vista de los avances tecnológicos eh y la dosis es entre 2 y 3 miligramos eh es muy fácil su aplicación eh y una de las grandes ventajas que tiene es la conservación a temperatura ambiente generalmente alrededor de 30 grados centígrados recuerden que el glucagon eh lo tiene el glucagon para recomponer el inyectable lo tienen que mantener entre 4 y 8 grados en la heladera en la puerta de la heladera entonces esto que haya salido una digamos una nueva forma de aplicación fíjense que si eh este es el el glucagon inyectable acá tenemos la jeringa con el solvente y tenemos que ponerlo dentro de lo que es este 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 el liofilizado entonces descargar este volumen aquí dentro mezclarlo y volver a llenar la jeringa bueno eso si bien está perfectamente explicado en la cajita es difícil de llevar a la práctica ante una situación de estrés por eso lo ideal siempre yo digo en esta situación hay que reentrenarse y hay que hacer una simulación como para eh que eventualmente si llegara el momento realizado de forma adecuada este es el glucagon el spray eh tiene tres miligramos eh se aplica eh y se ve que la excursión glucémica o sea que la respuesta es alrededor entre los 15 y 30 minutos si no se observa respuesta se puede volver a se puede hacer su aplicación eh es la aplicación eh total y se descarta directamente y esto se puede llevar en una mochila eh sobre todo aquellos pacientes que tienen eh hipoglucemias inadvertidas eh recuerden que la identificación tener una identificación es de suma importancia eh para todos aquellos eh para los niños no porque siempre están acompañados los padres pero para eh los adolescentes ya empezar a a llevar una identificación una chapita eh donde tenga sus datos donde eh digamos tenga eh la advertencia que tiene diabetes tipo 1 eh esto es de suma importancia para que si pasan si pasa esta eventualidad de una hipoglucemia lo puedan asistir en forma adecuada con respecto a quería puntualizar todo lo que tiene que ver con eh las conductas de riesgo y los trastornos psicomocionales que a veces eh eh muchas veces no se abordan estos temas eh porque bueno eh es difícil o eh siempre uno se remite a lo más estructurado en una charla eh pero si es importante el abordaje de esta cuestión del embarazo adolescente de lo que es la depresión de todo lo que es el bullying de todo lo que es el inicio de todo lo que es la actividad sexual de todo lo que es lo que conlleva las relaciones de pareja el tema digamos de las advertencias sobre lo que es situaciones de maltrato bueno toda una serie de situaciones que son conductas de riesgo eh y lo ponen a un adolescente con una patología que ya de por sí lo vulneran eh fíjense que es también de suma importancia tener en cuenta todos estos aspectos y los aspectos que quería puntualizar fundamentalmente es el alcohol eh el alcohol y las drogas eh recuerden que el alcohol eh provoca todo lo que es una inhibición a nivel de la producción hepática de glucosa o sea esa glucosa que se movilizaría en respuesta ante la hipoglucemia a su vez también puede existir esa combinación de ese estado de confusión eh esa depresión que da el alcohol eh como para digamos eh disminuir todo lo que es eh los síntomas de o sea percatarse de lo que es eh o tener el alerta del prodromo de los síntomas previos de la hipoglucemia eh si un individuo está deprimido por una por un agente exógeno como es el alcohol obviamente no va a estar digamos con el alerta como para poder dilucidar toda esta cuestión del síntoma previo de la hipoglucemia recuerden que per se ya el alcohol en los adolescentes en el en el coma alcohólico se provocan hipoglucemias severísimas son los pacientes que tienen que entrar a terapia intensiva y lo más difícil es manejar el tema de las hipoglucemias porque el alcohol tiene un mecanismo de absorción de forma constante y de depuración del cuerpo en forma constante entonces eso hace que no sea un porcentaje como lo es cualquier medicación que la medicación a tanta cantidad de horas elimina un porcentaje el alcohol se va eliminando en forma gradual del organismo siempre una determinada cantidad entonces también tenemos que tener en cuenta esta esta respuesta impredecible de la glucemia a los que combinan por ejemplo la bebida alcohólica con el contenido con bebidas con contenido de hidratos de carbono aquellos adolescentes que por razones de estudio también o de trabajo se independizan son de todo lo que es el núcleo familiar también están en una situación de riesgo ¿por qué? porque tienen mayor presiones de los pares porque tienen digamos otros grupos de pertenencia que justamente en esta etapa de gran vulnerabilidad el lema es debo pertenecer identificarse con sus pares entonces esto también es importante y estimular a que deje el consumo de tabaco recuerden que hay dos factores de riesgo digamos sumamente importantes para el desarrollo de lo que es la neuropatía diabética como es el alcohol y como es el consumo de tabaco esos son dos factores de riesgo reconocer también que el cannabis puede alterar todo lo que es los hábitos alimentarios en una primera fase de omitir las ingestas y después en la segunda fase de hiperfagia o sea serían hipo y paraleucemias entonces esto también hace que en sí digamos tengamos esta situación de riesgo sobre todo todo lo que es los trastornos los desajustes psicoemocionales sobre todo lo que es la depresión se provocan en un periodo digamos del debut de la diabetes sobre todo en este en este niño que pasa a ser un joven que tiene una serie de cambios y que a esos cambios se le agrega una enfermedad crónica entonces realmente tener en cuenta esto de la presentación de la depresión en este periodo de digamos de mayor vulnerabilidad es de suma importancia recuerden que la depresión está asociada con un pobre control metabólico y con el incremento de lo que es las hospitalizaciones y por ende todas las enfermedades de tipo crónicas son es un factor de riesgo para la depresión si hay factores desde los desde el punto de vista individual si factores genéticos neurobiológicos psicoemocionales traumáticos inclusive desde el punto de vista cognitivo que influyen en lo que es el desarrollo y la presentación de la depresión no olvidarnos de las comorbilidades nosotros los médicos hablamos de comorbilidad cuando hablamos de coexistencia de de una enfermedad como es una enfermedad crónica con la diabetes que se le suma a su vez otra patología como son los trastornos de la conducta alimentaria la anorexia la bulimia la ansiedad trastornos de la ansiedad el aislamiento social por eso es importantísimo reconocer todas estas cuestiones como para realizar una intervención en forma oportuna tenemos distintos indicadores que nos hablan de la de la falla de la adherencia que están asociados con lo que es la depresión entonces como para tener en cuenta cuando tenemos dificultades en la aceptación de las indicaciones tenemos que puntualizar y ver bien y ver qué es lo que está pasando las conductas de riesgo en general y asociadas a la enfermedad dificultades para comunicar al grupo social sobre su diabetes la presencia ese estigma de de decir tengo esto llevo esto la presentación la presencia de trastornos emocionales o psiquiátricos o consumo de alcohol de drogas el aislamiento y deterioro social recuerden que hay condiciones desde el punto de vista ambientales que hacen digamos que sean un indicador para digamos que esté asociado a la depresión por ejemplo un ambiente insalubre un ambiente marginal o en condiciones poco seguras antecedentes de maltrato o antecedentes de abuso sexual la maternidad o la paternidad temprana el embarazo adolescente esto puede conllevarnos a a la depresión y por lo tanto a la falla en lo que es la adherencia las crisis familiares importantes todo esto hace que repercuta sobre todo lo que es el control y la falla en lo que es la conducta a reforzar todo lo que es el buen control metabólico cuando uno habla de adherencia habla de asumir de digamos de meterse en toda esta situación de mejorar adherir con respecto a todo lo que es los trastornos de la conducta alimentaria se sabe por los últimos estudios que un 10% de las jóvenes con diabetes presentan anorexia o bulimia que es un porcentaje elevado la comorbilidad y el 40% de los adolescentes presentan algún trastorno en específico de la conducta alimentaria sobre todo estos trastornos que aparecen con mayor frecuencia son la manipulación de insulina para el descenso de peso si saben que quieren descender de peso saben que no se aplican y entonces empiezan a descender de peso pero todo esto esta situación es de sumo riesgo porque pensemos que lo puede llevar a una complicación aguda como es la cetocidosis pero también a la instalación de las complicaciones de tipo crónicas de largo plazo por el deterioro en el control metabólico y por la gran variabilidad en el control metabólico entonces este periodo de la adolescencia es donde comienzan a aparecer algunas complicaciones de largo plazo justamente por esta cuestión del deterioro del control metabólico ¿Qué podemos hacer ante todas estas situaciones? Bueno fundamentalmente las intervenciones psicoemocionales no solo promover la resolución del problema sino también el tema del compromiso paterno de los pables el empoderamiento al paciente darle las herramientas al paciente y digamos darle la fortaleza como para que él puede él puede salir de todo esto y él puede tener una buena adherencia al tratamiento el reforzamiento positivo a las familias y realizar una negociación con respecto a los objetivos nada a veces es lo ideal y lo perfecto sino también pensar digamos el punto de vista que tiene el propio adolescente tratar de lograr esta comunicación fluida con el equipo de salud con el médico tratante y yo siempre digo que esto se logra a través de de los talleres donde todas estas cuestiones se pueden evidenciar y se pueden digamos inclusive como ellos realizan toda esta actividad social de pertenecer en los talleres para adolescentes son importantes porque también son un marco de referencia y de pertenencia y esto hace que adhieran mejor al tratamiento yo en el grupo de adolescentes que tuve en el hospital durante años la verdad que tuve unos resultados excelentes y fue muy fructífero tanto para los jóvenes como para los padres donde teníamos reuniones con los adolescentes por un lado con la psicóloga con el profesor de actividad física y por otro lado teníamos la reunión con los padres y también otro grupo de psicólogos o sea que fue de suma importancia estimular esto esto que mejora la relación parental y también ser un modelo para el hijo que esto es importante también y ahora vamos a hablar un poquito de salud sexual y reproductiva que es un tema álgido porque los chicos si bien tienen mucha información en todo lo que es en los colegios pero a veces yo creo que los papás a veces no tienen tanta información y quiero que un poco abramos la cabeza y veamos nuevos enfoques que no tener prejuicios sobre la actividad sexual debemos tener un asesoramiento con todo el equipo de salud de los métodos de tipo anticonceptivos y de las enfermedades de transmisión sexual recuerden que se incrementó en los últimos años las enfermedades de transmisión sexual como es la sífilis por ejemplo y sobre todo los grupos etarios de los adolescentes la prevención inclusive de las hipoglucemias antes y después de la relación sexual el asesoramiento sobre la higiene genital sobre las vulvovaginitis de candidiásicas que se dan generalmente por los estados estos en forma permanente de hiperglucemia de los trastornos menstruales reconocer la importancia de la planificación de un embarazo esto debe ser fundamental debemos puntualizar debemos yo siempre digo que es como la gota que orada la piedra tratemos de hablarlo puntualizarlo ver la recomendación yo creo que va a ser el insight en ellos va a ser el cambio del chip y lo fundamental es educar para que no se encuentren en estas situaciones de riesgo la importancia de los jóvenes también que tienen la mayoría de las causas son emocionales en aquellos chicos que tienen impotencia y no se debe a la diabetes en sí sino digamos que habría que buscar otras causas desde el punto de vista de lo que es la impotencia en los jóvenes y el equipo de salud el equipo tratante debe considerar también todo lo que es los aspectos religiosos y culturales para la elección de un método anticonceptivo yo les voy a dar una somera información sobre lo que es métodos anticonceptivos pero me gustaría que todo el grupo de adolescentes traten de sí tener una consulta con el profesional digamos con el ginecólogo como para evaluar todo cuál es el método indicado para esa chica cuál sería el mejor en base a todas las consideraciones de cada de cada individuo no todos somos exactamente iguales entonces como ya les dije los métodos de barrera como son los condones son los más digamos son los más recomendados recuerden que a partir de la de todo lo que es las campañas a nivel mundial sobre el HIV son los que realmente se recomiendan y son los que se observó que tienen son de mayor efectividad para lo que es no solo la transmisión de enfermedades sexuales sino también para la transmisión de VIH geles espermicidas también que aumenta la eficacia de los métodos de barrera lo que sí no está muy recomendado son todos los que son los diafragmas para las chicas si los condones anticonceptivos orales con dosis más bajas de etilestradiol que es el anticonceptivo con menos de 35 microgramos y también algunos que tienen progestágenos estos no se observan que presenten alguna alteración sobre todo lo que es el control glucémico y así como el perfil lipídico o el peso pero sí es fundamental que deben monitorizar lo que es la tensión arterial y en pacientes que tienen más de 20 años de evolución que no tengan complicaciones tanto ni micro ni macrovasculares o sea que no tengan complicaciones de nefropatía retinopatía polineodropatía hipertensión todo eso se pueden utilizar cualquier método hormonal otra cosa importante aquellos pacientes que tengan más de años más de 20 años de evolución con diabetes con complicaciones deben utilizar métodos de barrera o dispositivos intrauterinos aquellos pacientes que están con anticonceptivos orales también deben educarse y que tengan en cuenta los signos de alerta de todo lo que es el trombombolismo que es un efecto adverso que se provoca en no solo en todos los pacientes en todas las pacientes con el consumo de anticonceptivos orales no es tan frecuente pero sí es un efecto adverso que debemos saber como es el dolor abdominal dolor de pecho dolor de cerebro en las piernas la cefalea o el dolor de ojos entonces sepamos que la diabetes per se o sea en sí misma no es un factor de riesgo de trombombolismo pero que tengamos en cuenta estos signos de alerta el uso inclusive de progestágenos de antiandrogénicos pueden ser de utilidad para aquellos pacientes que tienen acné o también ilusutismo entonces quería dejarle algunas consideraciones con respecto a esto el uso solo de anticonceptivos orales puede ser insuficiente para los adolescentes por el olvido de las tomas los pacientes las pacientes que tienen obesidad los anticonceptivos orales pueden perder inclusive su eficacia y tener mayor riesgo de trombombolismo y aquellas hormonas por ejemplo de depósito como es la medroxiprogesterona se vio que si bien está asociada a una disminución de la masa ósea pensemos que en este en este grupo de chicos en este grupo etario es donde mayor formación de masa ósea serían útiles para aquellos pacientes que tienen conductas erráticas o que tienen alto riesgo de embarazo y por otra parte los anticonceptivos reversibles aquellos de acción prolongada que incluyen el dispositivo intrauterino y los dispositivos implantables han sido aceptados para el uso en niñas nulíparas a partir de los 13 años como se ve que se están colocando en nuestro país pero lo fundamental y que lo que tenemos que saber que no le brindan una protección para las enfermedades de transmisión sexual otras consideraciones que vamos a tener es el deporte y todo lo que es la actividad física y que esto es interesante porque ya Jorlin en 1950 lo había propuesto a la actividad como una forma de mantener y reducir los niveles de glucosa todos hay muchísimos estudios que demuestran que la actividad física regular reduce lo que es la hemoglobina glicosilada sin incrementar justamente las hipoglucemias aquella llamamos actividad física arreglada aquella actividad que se realiza de tres o más veces por semana a más de 45 minutos entonces esto es de suma importancia porque no solo nos permite llegar a manejar tener mejor control glucémico sino también disminuir el riesgo cardiovascular mejora el control de peso y promueve todo lo que es el bienestar psicofísico ¿qué factores debemos tener en cuenta con la práctica de deportes y la actividad física? bueno fundamental ¿cuánto tiempo dura esa actividad física? ¿qué tipo de actividad va a ser? si es aeróbica si es anaeróbica ¿eh? el control metabólico del paciente cómo viene con su control metabólico los niveles de glucemia antes y posterior al ejercicio el tiempo y el tipo de acción de las insulinas y justo colocó un bolo o cuánta insulina basal utiliza entonces todos esos factores debemos tener en cuenta el tipo de comidas y el tiempo previo a la actividad física que realizó esa ingesta los grupos musculares que va a utilizar por ejemplo si es en las piernas si se inyectó en las piernas o no el grado de entrenamiento o training también que se llama que eso digamos habla a favor de mejorar todo lo que es el control metabólico y las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y de Adolescentes recomendaron un esquema que es el de Taylor digamos que lo que formula es la reducción de la insulina antes del ejercicio se puede hacer una reducción casi de un 20 un 10 o un 20% se vio que reduciendo un 10% generalmente aparecían hipoglucemias pero con una reducción de la basal en los días de actividad física el tipo y la cantidad de hidratos de carbono que tiene que ser específico para cada ejercicio no va a ser la misma cantidad de hidratos para un ejercicio que dure menos cantidad de tiempo que para otro que dure más cantidad de tiempo o si es más intenso o es un ejercicio sostenido considerar también el riesgo de la práctica de lo que es la actividad física con glucemias superiores a los 250 miligramos por ciento y la presencia de cetonas que esto lo queremos hacer pues poner la actividad física realizar una corrección y la buena hidratación y mejorar el perfil glucémico para reiniciar o para reanudar lo que es la actividad física pautas específicas para aquellos pacientes que presentan nefropatía o retinopatía recuerden que la actividad física eleva la tensión arterial provocando hipertensión en estos pacientes que presentan estas complicaciones y justamente el ejercicio está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de hipoglucemia severa 24 horas previas yo acá les traigo unas guías y recomendaciones del 2018 que fueron las últimas para un cálculo de bolos preprandiales o sea el boloprandial en el momento de la comida y la actividad física en base a lo que es el grado de la actividad física digamos lo que comió antes de la actividad física y cuánto dura esa actividad física si es entre 30 a 45 minutos mayor de 45 minutos y la comida en forma posterior al ejercicio si es un ejercicio moderado y de tipo aeróbico como correr nadar o bicicleta digamos el cálculo y la indicación la sugerencia es la reducción entre un 25 o 50% del bolo si esa actividad dura entre 30 y 45 minutos si es mayor de 45 minutos entre 50 y 75% la reducción del bolo y la comida lo que es posterior realizar una reducción del 50% del bolo en la comida esa posterior a la actividad física si es un ejercicio que es aeróbico y anaeróbico por ejemplo gimnasia artística danza básquet fútbol tenis rugby todo lo que es el ejercicio de precalentamiento que sabemos que va durante 30 y 45 minutos es hacer la reducción de un 25% y si dura más de 45 minutos de un 50% el bolo y reducir si en el bolo en el momento prandial de la comida pos ejercicio de alrededor del 50% acá lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre es una una pregunta que me hacen y es que si bien hay ejercicios de suma intensidad que son los que provocan en un momento determinado la hiperglucemia los ejercicios que se realizan en forma sostenida como por ejemplo el ciclismo o por ejemplo lo que es el runner todo eso como es en forma sostenida esos tienden a disminuir la glucemia o sea que serían recomendaciones interesantes para el tipo de actividad entonces consumir entre un gramo a 1.5 gramos por kilo por cada hora de actividad física con hidratos de carbono que sean complejos si presentan insulineación adecuada fundamentalmente la reposición de líquidos esto es importantísimo porque si hacemos en esa primera fase que son los primeros 20 minutos del evento deportivo o la actividad física intensa debemos rehidratarnos no solo reponer energía y reponer agua entonces esto es de suma importancia para evitar lo que es la hipoglucemia o la hiperglucemia sostenida las hipoglucemia se pueden anticipar durante el ejercicio de corta duración recuerden que esto es importantísimo que se incrementa lo que es la sensibilidad hasta casi 24 horas posteriores a lo que es la actividad física por lo cual nos puede conducir a hiperglucemia en forma tardía recuerden que las hipoglucemias pos ejercicio se pueden presentar por eso la recomendación es realizar el chequeo antes de dormir y que las glucemias no estén por debajo de valores de 125 miligramos por ciento si se realizó una actividad física intensa y otra recomendación importante cuando van a ser tienen que contar con los elementos de control tienen que contar con tanto el sensor el lector con las colaciones con un sobre de azúcar con alguna insulina correctora con agua que esto es importante la hidratación con respecto a todo lo que es la alimentación bueno como ya saben en realidad es generar un hábito saludable la prescripción generalmente siempre es individualizada sobre todo en aquellos adolescentes que practican deporte porque los requerimientos energéticos no van a ser los mismos que tenga un deporte un adolescente que realiza un deporte de alto rendimiento a los 15 16 años que un chico que realiza deporte a los 12 o 13 años entonces la cantidad de calorías para uno y otro no es exactamente lo mismo tiene que tener los aportes de macronutrientes de macronutrientes de calcio magnesio hierro que en este periodo de la adolescencia justamente como forman masa ósea como las chicas tienen digamos el inicio de sus menstruaciones tienen un requerimiento más elevado de lo que es estos nutrientes y sobre todo del aporte proteico porque forman masa muscular por eso un poco les digo que también el calcio se incrementa en todo lo que es digamos las necesidades porque están formando hueso y todo eso conllegado a lo que es el plano de la actividad física que se incrementa el requerimiento por el desgaste y evaluar un poco todo lo que es la distribución no voy a no voy a explayarme sobre lo que es el conteo de hidratos de carbono índice glucémico porque me da la impresión que de eso tiene que haber una charla específica de todo lo que es la alimentación lo que vamos a más que nada les voy a dejar unas impresiones de todo lo que pasó este año que a fines del 2019 como ya todos sabemos se produjo una enfermedad que es el COVID-19 por el SARS-CoV-2 que es un virus que se inició en la provincia de Wuhan en China y se expandió al resto de Europa los primeros los primeros días de este año del mes de enero y el resto de los continentes entre abril y mayo el ISPAT realizó que es la realizó un trabajo muy interesante una encuesta a 215 centros de 75 países incluido la República Argentina y observaron que el 23 por ciento el 22 por ciento perdón de los de las presentaciones de los debut de diabetes habían sido con diagnóstico tardío fíjense que esto es un dato muy interesante porque no solo es lo que empezamos a ver nosotros en Argentina sino esto se reflejó en todos los países debido al miedo del contagio no había concurrencia a los centros de salud ni a los hospitales se dilataba lo que es la consulta entonces sí dieron eso y un 15 por ciento también digamos observó que había un incremento de la incidencia o sea que tenían más casos que con respecto al año pasado el 12 por ciento de todos estos 215 centros informó que había tenido pacientes con COVID que evidentemente es bastante bajo solo 86 pacientes tenían síntomas leves moderados y 5 pacientes requerieron internación por lo cual lo fundamental es recordar que si tienen buen control metabólico digamos tienen el mismo riesgo que la población adolescente que cualquier otra población adolescente y aquí ya acercándonos un poco a terminar lo quería dejar las impresiones sobre lo que es el periodo de transición a la etapa adulta que es lo que implica esto es el proceso organizado de preparación y adaptación esto hay que planificarlo debe existir una comprensión de los distintos sistemas de atención y las diferentes expectativas no solo de los que brindan la atención sino también de aquellos que van a recibir las expectativas del médico de adulto no es la misma que el médico pediatra que lo acompañó durante el transcurso evolución de su enfermedad y que tiene un manejo totalmente distinto aquí el médico de adulto se enfrenta con un adulto entonces ese pasaje esa transferencia debe ser digamos no solo gradual sino también debe ser ordenada más que nada por por todo un montón de razones que ahora vamos a hablar y y en qué momento lo vamos a hacer bueno dependerá de la madurez del adolescente y de la disponibilidad del servicio que pueda atender en forma digamos coordenada con el pediatra y el médico de adultos a estos pacientes obviamente que existe un riesgo potencial en esta en este pasaje esos jóvenes que se pierden en el proceso de transición y que dejan de concurrir regularmente a las consultas a un servicio especializado por eso es importante en este periodo que es de disrupción tenerlo muy en cuenta porque esto se asocia a mala adherencia y a la presentación de complicaciones agudas como es la cetacidosis sobre todo para el personal de salud identificar a servicios que sean capaces de proporcionar una atención conjunta ambos profesionales que un profesional sea anexo entre el grupo pediátrico y el grupo de adultos y tener un programa de flexibilidad en realidad en ese traspaso esto debe ser gradual fundamental tener todo lo que es el historial clínico completo para que el médico que recibe a ese paciente sepa todo lo que tiene que ver no solo con todo el historial del niño la dinámica de esa familia todo lo que es sus conductas de riesgo todo lo que es su control metabólico y por último lo que quería decirles que no es tan fácil cuando uno dice bueno es la vida es todo simple es vivir con esto al lado de esto dentro de esto y cerca de esto por eso lo que tenemos que nosotros es dar herramientas a esos jóvenes y buscar caminos para mejorar todo lo que es el control y fundamentalmente introducir técnicas o estrategias que esto se lo podemos decir a los padres para reducir el estrés que practiquen algún deporte yoga que tengan algún grupo digamos de pertenencia que hagan algo que a ellos los gratifique dar mensajes de tipo motivacionales talleres para resolución de problemas establecer objetivos en forma conjunta estimular a los adolescentes que tengan su propia estrategia asegurar digamos a todo lo que es los empleadores que van a que van a dar trabajo a esos adolescentes que la diabetes no representa una desventaja con respecto al empleo asesorarlos a los chicos de todo lo que es la nueva tecnología para mejorar el control brindarles todo lo que es el asesoramiento de salud sexual y reproductiva intervenciones de tipo psicoemocional para prevenir estas cuestiones con respecto a lo que es la autoestima y generar todo lo que es actitudes responsables para el autocuidado para lograr digamos una buena calidad de vida para esta etapa futura y les quería agradecer a todos los que están allá del otro lado y un poco dejarles esta imagen de estos adolescentes sonrientes y que verbalizan que ahora nosotros salimos a conquistar el mundo no tenemos un rumbo fijo como le pasa a todos los adolescentes pero tenemos sueños anhelos e ilusiones bueno los dejo con este este mensaje un poco esperanzador y no sé Nico vos que estás allá del otro lado escuchándome si estamos en tiempo pasados no Lidia realmente siempre digo lo mismo toda la gente te está felicitando por esta charla magnífica fantástica estos conceptos tan claros me atrevo a decirte que con el andar de la charla fuiste respondiendo las preguntas que se fueron formulando por el chat quiere decir que en la claridad de estos conceptos y bueno estábamos todos muy atentos a lo que estabas contando a todo esto que hablaste y como lo apuntaste de brindar herramientas a los adolescentes y tratar de acompañarlos en esta etapa tan importante de su vida yo recabé tres preguntas pero creo que hablame un poquito más alto porque no escucho bien a ver ahí si me escuchas mejor ahí me escuchas mejor perfecto bueno yo fui recabando tres preguntas que fueron las que fueron surgiendo en el chat que básicamente creo que las respondiste pero las voy a leer igual por respeto a las personas que las formularon los tips para evitar o abordar hipoglucemias nocturnas los tips para evitar las hipoglucemias claro que ahí lo yo les mostré en la diapo lo fundamental es el control realizar el control antes de acostarse antes del dormir aquellos adolescentes que practican que hacen prácticas deportivas no irse a dormir con valores inferiores a 125 miligramos por ciento porque recuerden que el ejercicio aumenta la sensibilidad de la insulina hasta inclusive 24 horas posteriores que se pueden dar hipoglucemias tardías entre las 7 y las 11 horas de finalizado esa actividad física no necesariamente tiene que ser en el momento pero bueno esto es importante otra cosa importante el agregado porque a veces muchas veces digamos por toda esta cuestión de los hábitos que tengan hidratos de carbono recuerden que las hipoglucemias a partir de los 15 años las hipoglucemias nocturnas son de mayor frecuencia porque tienen mayor habilidad los chicos recuerden el tema de los tips de las salidas y de los cuando van a bailar que se lleven o si por ejemplo si tienen un evento o si tienen un cumpleaños o pasan los cumpleaños de 15 que realicen una comida previa aunque sea una colación porque lo que a veces ocurre es que se retrasan si bien este año fue muy particular no hubo cumpleaños de 15 ni nada se retrasan las ingestas o sea se retrasa la cena se retrasan todo por el evento en sí así que realizar la comida previo antes de ir a la fiesta por lo menos digamos una comida un poco más frugual para que pueda comer algo durante el evento pero que consuma algo algún alimento otra otra cuestión con el tema de las hipoglucemias nocturnas el tema de de esta del tema de la de la omisión de la comida en la noche sí que es un es un evento frecuente el alcohol las salidas el alcohol eso también es un depresor perfecto bien y así y creo que esto se complementa a lo que a lo que vos bien decías en la presentación en la parte donde hablabas de hipoglucemias salto a otra pregunta que creo que también fue contestada en la disertación cuando ibas mostrando los distintos slides nos hacen una pregunta que dice el manejo que los adolescentes hacen con el alcohol para bajar la glucemia y la consecuencia que muchas veces puede terminar en una hipoglucemia severa bueno es justamente cuando yo hablo del tema del alcohol son situaciones de riesgo porque el alcohol en sí justamente en digamos en medicina se llama cinética de orden cero un medicamento vos lo podés eliminar un porcentaje por ejemplo el medicamento cualquier fármaco tiene una determinada vida media ¿qué significa eso? que dura su pico máximo es tantas horas y dura tanta cantidad de horas en el cuerpo y se va eliminando un porcentaje a través de todo el día el alcohol es distinto el alcohol por ejemplo eliminas un gramo lo vas a eliminar ahora y lo vas a eliminar las 24 horas exactamente la misma cantidad entonces es lo que pasa con las intoxicaciones alcohólicas que a veces cuando hacen un coma alcohólico es muy difícil de salir porque no es que se eliminó el 25 o el 50% a una determinadora se elimina una cantidad fija entonces para que depure en el organismo tarda mucho más cantidad de tiempo y por otra parte que inhibe todo lo que es la respuesta contrarreguladora o sea la liberación de lo que es la producción hepática de glucosa ¿sí? entonces eso hace que ante una hipoglucemia al inhibir ese efecto no pueda el organismo es una máquina perfecta que hace que ante una ante esa situación de estrés nos ayude a liberar glucosa si yo tengo una sustancia que me inhibe que se ayude a liberar justamente se profundiza todo lo que es la hipoglucemia más el efecto depresor que tiene el alcohol para el reconocimiento de lo que se llama el prodromo el síntoma previo que eso es lo más severo nada realmente realmente la respuesta y la profundidad en el comentario nos deja a mí en lo particular muy con conceptos muy claros que utilizaste para esta presentación y la última pregunta que tengo por acá es si el spray el spray del glucagon el spray inhalable ya está a la venta en el país no todavía no entró si está la FDA que es la Federación Americana o sea de drogas y alimentos ya lo tiene aprobado inclusive lo tiene aprobado para el uso a partir de los 4 años y se observó que inclusive en chicos que tenían rinitis o que tenían resfríos tuvo una efectividad perfecta tanto como si fuera el inyectable o sea por eso es la ventaja lo que es la Unión Europea de fármacos lo aprobó en enero del 2020 yo creo que próximamente va a entrar esperemos que sí porque es un avance desde lo que es la farmacología sumamente importante para lo que es la resolución de una situación de una complicación aguda tan frecuente como es lo que es la hipoglucemia sobre todo en este grupo etario lo que pasa que para los más pequeñitos no se utiliza está aceptado el uso a partir de los 4 años es sumamente fácil de aplicar se baja con los dos dedos el spray se coloca en las narinas se hace como un puff y la respuesta es de efectividad es alrededor de entre los 15 y los 30 minutos y tiene una ventaja pero que yo eso es lo que creo que lo veo desde lo que es la tecnología excelente que es la conservación que siempre luchamos con el tema de los adolescentes cuando se van a la playa se van de vacaciones que dejan la mochila a 34 grados en la playa con las lapiceras por ejemplo entonces esta tiene la ventaja también de la conservación y lo fácil de aplicar que sobre todo eso que se vio en grupos de estudios sobre todo lo que es inclusive simulando no es lo mismo que yo practique a que yo esté en una situación de gravedad una situación de estrés o me paralizo de todo lo que aprendí no lo hago o si lo hago lo puedo llegar a hacer mal pero no es digamos esto conlleva a un adiestramiento y colocarle la carga afectiva porque una cosa es que venga el médico se lo aplique o se lo aplique otra persona y otra cosa es que se lo aplique el padre ahí hay una carga subjetiva una carga emocional muy importante entonces estas cuestiones nosotros debemos tener en cuenta que es de suma importancia la facilidad para el tercero que interviene en la situación me parece que es clave y que puede cambiar te puede ayudar en una situación así tal límite a que todo ese procedimiento sea más rápido más fácil más entendible y bueno más concreto en otras palabras no te entendí Nico lo que me preguntaste porque tengo que te decía que la ayuda hacia el tercero que interviene en esa situación con este nuevo sprite sería como una situación más simple en el momento de tener que utilizarlo en el momento de la acción para el tercero que interviene o sea para el que tiene que ayudar eso que decías vos tal cual se hizo un simulador en dos grupos un grupo que estaba entrenado y otro grupo que no tenía entrenamiento en realidad el grupo que tenía entrenamiento un porcentaje alto lo hizo mal y tenía entrenamiento previo y el grupo no entrenado generalmente o no lo aplicó el inyectable pero sí pudo realizar en forma adecuada la aplicación del spray nasal o sea esto es importante porque nos va a llevar a otra dimensión a otra dimensión con respecto a lo que es el tratamiento de las hipoglucemias y esperemos que entre próximamente como todo lo que es la tecnología y los avances ¿no? Sí estamos viendo que la tecnología y todos los avances farmacológicos están avanzando a pasos agigantados haciendo que el tratamiento de la diabetes sea más fácil sea más simple y lo podamos lo podamos aplicar también en forma particular creo que todo esto tiene que ir acompañado de esto que vos bien decías que es la educación si no está presente la educación si no está presente el acompañamiento familiar si no está presente toda la base de conocimientos y de conceptos básicos podemos tener toda la tecnología los mejores medicamentos pero posiblemente no sea el mismo resultado que nosotros a esa tecnología y a esos medicamentos los acompañamos de educación acompañamiento responsabilidad esto que vos hablabas del orden en los horarios de respetar de una pequeña disciplina que si bien es un poco complicada en la adolescencia porque la hemos pasado todos y sabemos de qué se trata pero un poco tiene que ver con esto el hecho de de que por ahí los adolescentes con diabetes tienen el plus de tener que manejar una enfermedad crónica además del hecho del pasaje por la adolescencia que eso lo hace un poquito más engorroso y más complicado pero creo que con el acompañamiento del equipo médico tal cual la discusión diabetológica el acompañamiento de los padres exactamente lo hace un poco más simple pensemos que es una enfermedad crónica lo cual lleva a una situación de estrés crónico no solo para el adolescente sino para todo el entorno familiar así que y toda esta cuestión de la depresión también no solo se da en el propio adolescente sino también se da en el entorno familiar por eso es importante digamos evidenciar objetivar todas esas situaciones como para hacer intervención en ese momento la idea es que si necesitan la ayuda que la tengan y acá es como vos dijiste puede haber 1500 avances tecnológicos pero si uno no toma dimensión de que es como digo yo a veces con un fitito puede llegar a mar de plata con una Ferrari te bueno no llegas ni a Chascomús te das cuenta o sea que la idea es que sepan que lo fundamental es esta cuestión de como siempre nosotros decimos de las de las patas de la mesa que es un todo que es la educación diabetológica automonitoreo tener conceptualizaciones que cosas tienen que hacer los días de enfermedad incrementar el control cada dos horas realizar correcciones de 0 a 0 5 unidades por kilo en ese momento de días de enfermedad mantener una comunicación fluida con el médico tratante porque sabemos tanto este grupo de edad como el grupo de los niños más pequeños son los que tienen mayor variabilidad en el control metabólico Lidia para ir cerrando ya llevamos casi dos horas de transmisión es me quedaría horas escuchándote horas escuchando tus conceptos revalorizo esto y que desde viadis siempre lo decimos y particularmente soy un convencido al estar muy involucrado con lo que es la actividad física en mi formación en mi formación como profe de educación física el trabajo en equipo el trabajo en equipo siempre revalorizo y me quedo con lo que es el trabajo en equipo esto de trabajar en equipo de poder hacer cosas en equipo poder tomar la diabetes como un trabajo integral un trabajo de familia del mismo chico respetando los espacios cumpliendo pero siempre ese acompañamiento de la familia de quien esté cerca y creo que es la diabetes trabajarla de esta forma trabajarla en equipo interactuando en equipo multidisciplinario tal cual nadie hace nada por el equipo de salud yo siempre hablo del equipo de salud no hablo estrictamente del médico porque el equipo de salud lo conforma el médico especialista la educadora la psicóloga el profe de actividad física la nutricionista todos esos todas esas personas que se nuclean para la atención en forma especializada y en forma dirigida a una población con una determinada patología es importante justamente tener las distintas visiones los distintos enfoques para ayudar al paciente acá lo fundamental es que nosotros ayudemos a los adolescentes que ayudemos a sus familias porque tienen que tener luego de toda esta etapa digamos de tanto lío y de tantos cambios proyectarse para una vida futura con todos sus planes con sus anhelos con todas sus cuestiones sus ilusiones de querer proyectarse tanto en el trabajo en su vida personal en todos los aspectos realmente bueno me saqué los auriculares porque me estaban diciendo que se escuchaba bajito vamos a intentar ahí hacer el cierre vos me escuchás mejor ahí si hablo sin auriculares por ahí la facilidad del auricular es estar escuchando y siguiendo la transmisión con varios dispositivos y no no volverme loco pero bueno para los que están preguntando esta charla queda alojada va a quedar alojada en el canal que tenemos de youtube que es aviadi diabetes vierma en youtube busquen en youtube ese canal ahí están todas las charlas desde principio de año van a quedar alojadas en nuestra biblioteca educativa en diabetes la idea es que esta charla la puedan ver la puedan repetir y una vez que está elevada en el canal de youtube tenemos una ventaja que también la podemos viralizar por redes por otras redes sociales como por ejemplo whatsapp o compartirla de otra manera solamente con un vínculo por eso estamos elevando también además de que queda en el facebook la vamos a subir a youtube y la vamos a hacer pública lidia por mi parte y por parte de aviadi en nombre de aviadi agradecerte de todo corazón que nos hayas regalado este sábado para estos conocimientos y estos conceptos brillantes sobre diabetes y adolescencia sé la clase de persona que sos sé que cuando te contactamos desde aviadi dijiste me encantaría no lo dudaste y realmente eso habla de tu calidad humana tu calidad profesional nos debemos el campamento Nico en algún momento lo vamos a hacer después de todo nos debemos un campamento vamos a ver vamos a ver cuando lo podemos lo podemos llevar adelante bueno tengamos fe que todo esto va a pasar por el momento tuvimos la suerte de poder compartir de forma virtual esta charla estoy inmensamente agradecido en nombre de aviadi por igual que yo para mí es un placer conectarme con amigos y dar un poquito de mi experiencia a mis amigos y que tengo muchos ahí en Viedma hay muchos saludos de la gente de pacientes tuyos que te están mirando de mamás de pacientes tuyos de chicos y de papás que conociste en Viedma de gente de la Federación Argentina de Diabetes que también está siguiendo la transmisión así que el día de todo corazón te agradezco contarle a la gente que la próxima charla va a ser dentro de 15 días ya seguramente va a ser la última charla del año porque nos acercamos al mes de diciembre recuerden que este video va a quedar alojado en YouTube en el canal de Aviadi Diabetes Viedma búsquenlo háganse suscriptores y van a poder ver todas las cosas que vamos subiendo a ese canal también va a quedar en el Facebook pero bueno esto era lo que les quería decir sigan sigan en contacto con Aviadi a través de las redes sociales este año no creo que haya actividades presenciales vista todas las circunstancias visto todo lo que está pasando nos mantuvimos respetando todas las normas sanitarias pudimos hacer un programa educativo igual virtual y bueno Lidia engalanaste este programa educativo así que te lo agradezco de todo corazón les mando un beso grande a todos y ha sido un disfrute estar conectados con ustedes no estamos lejos siempre estamos conectados no importa la distancia excelente que tengas un muy buen fin de semana muchas gracias igualmente a todos buen fin de semana para todos los que nos vieron y nos vemos dentro de 15 días en la próxima charla adiós bye 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 Gracias.